bien gato que Willy? de nada como anda? bien que rollo plebada aqui estamos en un nuevo video esta vez se va a tratar que vamos para el puente a donde vamos Willy? para el puente vamos a ir al puente, las tirolesas, las cascadas no se queden plebadas no se despeden plebadas mentira que rollo plebada aqui estamos en un nuevo video esta vez se va a tratar que vamos a ir a las tirolesas al puente colgante a la cabaña a la cabaña, ya estamos aqui en la cabaña a la cascada con los soñadores, mi compadrillo la auxiliana y toda la gavilla ahorita vamos a ver de cabeza en momentancia estas bien wey? si hermano ahorita vamos a ver que show no se despeden pues ya vamos para alla y pues fuga vamonos aqui vamos llegando ya a las tirolesas y al puente son como la ve con Pavalente? que esta bien perro esta perro, cual te va a subir wey? a los dos a los dos a los dos se quiso venir con los tres que hicimos venir en jeepado wey eh wey nos cambiaron de volada wey pues aqui esta el circo ahorita le vamos a grabar todo a ver que rollo si le puedo subir a los dos? si le paga los dos nos vamos a subir y abajo hay una cascada wey hay que bajar a ver si hay agua o no hay agua ojalá ah viene el rango, no lo habia visto en tal rango ya me dio miedo el cual te va a subir tu rango? a cual te va a subir? nada nada cero miedo con parrango cero miedo no existe miedo a aqui a ver como es el corrido? a cual se va a subir me abuela? es cierto si se va a subir me abuela a cual se va a subir me abuela? a cual se va a subir? a cual se va a subir? no, no, nada como esta niño jajaja ey como dice el corrido con parrango no le tiene miedo a nada nada se tiene que subir a uno de los dos compran gozalado pues nosotros vamos a cuidar para un fierro pueblo vámonos mira los malos lo metimos para la sierra como quedó el carro y empleado todo lo había sucio no hay pedo pero como si cojones mira aquí en la tirolesa palentón está el compadre para estar con perramburito lo vamos a ir a ver pero es sin protección hasta yaira hasta el bosque mira que nos pongan todo para que te cuelguen a la vuelta de trato y el puente o este a los dos vamos a ver qué rollo pues no se puede caer todo todo al mismo tiempo que wilson tiene miedo la neta la neta agarra la carita 20 y 22 vamos a anotar todos primero lo vamos a anotar yo tampoco es que pura por lo sabemos no hombre yo me lo sé aquí vamos a si me ha subido y la neta a mí me da miedo como marca ahorita vamos a ver el mamá acá el chico ya está listo el viejo voy a poner casquito y todo compadre rango y cómo anda el perro tiene miedo no seguro ahorita va a ver pero ahorita que esté en el medio viejo ahorita va a ver compadre chamo están poniendo casquito el viejo valente alexandria a ver como quedó a ver qué va compadre chamo ya listo el viejo pelo no me lo digo no me lo digo un perro quítese el gorro y quiere o así arriba el gorro quítelo quítelo agua está y el viejo el pelo como lo trae porque el agua va al revés va al revés compadre rango al revés está así va a andar el compadre rango encascado así pero está ahí te van a apretar guillizón y mamas pecho que lo están equipando el viejo comandre wilson al tirante y mamas pecho está subiendo como de como sientes presentado una veladita una velita trara 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 a perre seguida el стрara trara 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 a perre state pero si os o ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Qué perro está la neta! Vamos a pegar aquí los plebones. Creo que va a aventar el Willisón y toda la plebada. Vamos a ver qué choco. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué hay que soltarte de mano, Willis? ¡Vale, Willis! Una carita, una carita, Willis, antes de aventarte. No pasen de aquí para arriba. ¡Vale! No agarres lo de arriba porque te agarra el dedo. ¡Vale, Willis! Una carita antes de aventarte. ¿Listo? ¿Listo? ¡Te fuiste, te fuiste! ¡Como un muñeco, un enuco! ¡Es un niño! ¡Va saludando, viejo! ¡Ahí viene, Willisón! ¡Viene colgado para ver que se desmayó el viejo! ¡Eh! ¡Viene colgado! ¡Para que viene desmayado, viejo! ¡Vendrá desmayado! ¡Eh! ¡Pues venía colgado ahorita nomás! ¡Agua, Willis! ¡Agua! ¡Ahí viene, Willisón! ¡Algo el viejo, mira! ¿Qué, Willisón? ¡Vira! ¡Quedó colgado el viejo! ¿Qué, Willis? ¡Está bien, perro! ¡Está perro! ¡No, vamos a venir, de venida! ¡Sí, de ida otra vez! ¡Uh! ¡Está perrón, va! ¡Bueno, mira para abajo! ¡Se mira más ching, todo va! ¡Pero para qué vamos a pelar los demás plebes y ya para devolvernos! ¡Calao! ¡Ale! ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Qué bueno que te gustó, mijo! ¡Perao, pues! ¡De puntitas, ponte! ¡Vamos a pelar los plebones allá! ¡Ahí van a tirar a otro! ¡Llegamos, plebada! ¡Llegamos! ¡Primera! ¡Llegué bofeado yo! ¡Primera! ¡Primera, Willis! ¡Primera! ¡Jálese, pues! ¡Yo cuarta! ¡Sí, segurizón que va a traer a primera! ¡Es de regreso ya para allá! ¡Ahí estamos pendientes! ¡Me bofeé, güey! ¿Qué, por favor? ¿Tú te bofeaste a mi pecho? ¡Ende, mira, el viejo! ¡De cabeza, de cabeza! ¡Mira, mira, mira! ¡Así quién se le va a ir a tirarse! ¡Eh! ¿Quién se anima así? ¡Yo no puedo! ¡Tú no! ¡Yo no puedo! ¡Ey, Willis! ¡Vamos a ser el primero entonces! ¡Vamos a ver qué rollo! ¡Ay, Willis! ¡Inflate, inflate! ¡Inflate! ¡Lul, viejo, guida! ¡Se colgó! ¡Por esta acera! ¿Ya está listo, Willis? ¿Ya está listo, Willis? ¿Tú quedas mucho? ¡Con mucha seguridad! ¡Ya está todo el vergazo! ¡Eh! ¿Qué eres tú? ¿Qué soy? ¡Soy hombre, güey! ¡No, pero...! ¡Cuando yo soy! ¡De la viada porque no nos va a llegar, va! ¡De cabeza, Willis! ¡Levanta las patas! ¡Levanta las patas! ¡Levanta las patas! ¡Y lo olvido, güey! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, ¿eres última? ¡No, el que sea! ¡Usted avienta como quiera! ¡Yo tercera! ¡Yo penúltima! ¡Yo penúltima! ¡Vaya, Willis! ¡Colgado el viejo! ¡No, no va a llegar! ¡No, no va a llegar! ¡Yo creo que me llegue con un viado, ¿dónde? ¡No, no va a llegar! ¡Que agarre el vieado desde allá, güey! ¡A mí también, con un viado! ¡A mí también! ¿Sí llegó? ¡No, pero...! ¡No! ¿Sí llegó? ¡No! ¡No! ¡A allá lo están sacando ya! ¡Fierro, fierro! ¿Quién se sigue? ¡Yo! ¡Jálate, pues! ¡Colico viejo! ¡Vamos a ver qué trae el viejo! ¡Vamos a ver, Colico! ¡Vamos a ver qué trae el viejo! ¡Vamos a ver qué trae el viejo! ¡Las instrucciones son las mismas! ¡Vas a ir agarrote y irnos aquí para abajo! ¡Sal! ¡Jálese! ¡Ya lo sacaron! ¡Agarra ya, Curico! ¡Corre desde allá! ¡Ira! ¡De la tabla, de la tabla! ¡Ele ya, ele ya! ¡Vámonos! ¡Para las patas! ¡Para las patas! ¡El viejo! ¡A gusto, mi pa! ¡Allá va, allá va! ¿Quién sigue? ¡Yo! ¡Mamopechón! 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 ¡Me da miedo, mi! ¡Mamopechón! ¡Mamopechón! ¡No te agarren! ¡No te agarren! ¡No voy a agarrar el cable cuando vaya dando, cabrón! ¡Por qué te... Te arranca un dedo. De aquí para abajo, mira. Que no pasen de aquí para arriba tu mano. De aquí. De aquí te puedes agarrar. De aquí para arriba ya no. Ya. Dale Mopecho. Dale ese Mopechón. ¿Listo? ¡Qué monido! ¡Qué monido! Para la pata Mopecho. Para la pata. Suéltate y para la pata. Le da miedo al viejo. Mira, mira, mira. A ver, voy a pues. Dale, dale. ¡Eh! Yo quiero un pedajón. Pero va, te va a parar de cabeza así. ¿Por qué? Espere. No, no. No pasa. Te paras poquito y ya te vuelves normal. ¿No? No. No se anima. Yo ahorita me la voy a entrar abajo a ver. Vale. Me va a grabar el viejón y él se va a llamar mi teléfono para allá ahorita. ¡Arre! ¡Arre! Para que arre viada el viejo. ¿Quiere viada? ¿No llegó un Mopecho? Mira, acá lo están rescatando. No llegó. Quedó colgado el viejo. Está chiquito y la quita. Es un monito, pues. ¿Eh? Es un monito, pues. ¿Eso es un monillo? Tú también. Ya sé. Vamos a ver cómo te va, Valente. A ver. ¿Listo? Sí. Dele vieja, dele vieja, dele vieja, machín. ¡Párate, párate, párate! ¡Aló, aló, mi padre! ¿No? A gusto, mi padre. ¡Vale, Valente! ¡Vale, Valente! ¡Vale, Valente! ¡Vale, Valente! ¡Vale, Valente! ¡Vale, Valente! Gracias.